Estúpido, imbécil, perro del demonio, malagradecido, por eso te eduqué, por eso te daba tu masajito, eh, para que me reaccionaras así, pues ahora es muy tarde, muy tarde, hasta mañana, dormir. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? Imbécil, no pudiste haber reaccionado 15 minutos antes, eh, ¿qué? ¿Ah, sí? Pues mira, mira, toda una vez, oh, sufre, sufre. ¡Eh! ¡Ya! ¡A dormir! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajúr, imbécil! ¿Qué puedo hacerles yo a ustedes esta noche? ¡Un güero a la rabiata! No, lo que pasa es que a Dani le va a dar mucho gusto que vaya este Tony. Juncho ha estado todo el día organizándote la fiesta, así que por favor, cuando lo veas, no te enojes con él y le das las gracias. Ok. Bueno, lo que pasa es que Axel está en Argentina y pues si va Tony, pues ya se va a compensar la cosa. Tú ya sabes cómo son las mujeres, mi amor. ¿Eso qué? ¿Eso qué fue? ¡Axel! ¿Qué pasa, el amante? ¡Ole! Que ya llegó a Tony y le dije que pasara. ¡Eso es la estupidez de mirar a los dos, ¿quién? Bien. Ok. ¿Qué? El arcano de los enamorados. No, 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 no. Es una carta buenísima, te lo juro. Te lo juro. Pero está al revés, güey. Bueno, está bien. ¿Ya? No, ¿qué significa al revés? ¡Tiéndalo! ¡Me está poniéndolo! ¡No! 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 Mami. Sí, nos vemos en la noche. Un besito. y háblale por radio a tu equipo de trabajo